El presidente Iván Duque instaló esta noche el Congreso Nacional de Avicultores en Bucaramanga. Allí le pidieron no grabar con el IVA, el pollo y el huevo. La petición fue hecha por avicultores y proveedores que aseguran que el tributo desmotivará el consumo de estos alimentos básicos en la canasta familiar. El presidente de FENAVI, Juan Felipe Montoya, también pidió asistencia técnica y créditos para los campesinos, pues asegura solo el 10% de los productores cuenta con este beneficio. Que al grabar con IVA el 19% del pollo y el huevo, habría un impacto en el bolsillo de los colombianos, especialmente en los estratos 1, 2, 3 y 4, que son los mayores consumidores de estas proteínas.